Arrancan los competidores de la cuarta en Golf Reimpar, la partida es bastante pareja, salta rápidamente English Bot a tomar la punta, ataca Huasteco por la parte externa, se acomoda en el segundo, en el tercero Big John, en el cuarto intenta movilizarse el ejemplar Awesome Fly, junto a este lo viene haciendo Quincy Café, penúltimo para Copper Master, mientras que el uno Lightning Tom se ha quedado en la última colocación, domina English Bot con Edgar Sallaza, ataca el caballo Awesome Fly junto al caballo Quincy Café, junto a este lo viene haciendo Big John, más afuera está Huasteco, luego trata de movilizarse el caballo Copper Master y continúa Lightning Tom en la última colocación, se defiende English Bot en la punta, Awesome Fly presiona, ataca Quincy Café entre los dos, en el cuarto se queda Big John, luego trata de movilizarse el caballo Lightning Tom, Copper Master queda penúltimo, mientras que se ha quedado Huasteco en la última colocación, se defiende English Bot en el primer lugar, ataca Quincy Café por segunda línea, en 45-3 la media milla, en el tercero Awesome Fly, en el cuarto Big John, al quinto intenta acercarse Copper Master por segunda línea, viene un poco contrariado este caballo y después aparece el uno del caballo Lightning Tom, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey Par, dominando la competencia, el cuatro se le cuela Awesome Fly, Awesome Fly por dentro, ataca el cuatro Quincy Café y ahora sí se abre el paso, Copper Master por fuera, Copper Master por la parte externa, corre mucho junto a Lightning Tom, a Copper Master por el centro, Lightning Tom por dentro, viene para un gran final, aquí está la raya, y ha ganado Copper Master, segundo Lightning Tom, tercero Quincy Café, cuarto para Awesome Fly.